Es el máximo predador del Ártico. Ahora, el oso polar es perseguido. La amenaza, un adversario más mortífero, más poderoso que cualquiera que haya enfrentado. Muchos retos mayores que los que el Ártico le ha presentado. Después de millones de años de gobernar los hielos, ha encontrado a su igual, el oso polar. El hielo Ártico guarda un secreto. Aunque parece estéril e inhóspito, está lleno de vida. Solo busquen en lo profundo. Para vivir un año, el oso polar necesita comer 40 focas. Solo hace falta una más. La primavera casi termina. Si no atrapa a esta foca, tal vez no sobreviva. Eso podría ser el anuncio de su muerte. No puede cazar foca sin el hielo. Ahora el hielo está a punto de desaparecer. Son finales de junio. Hace algunas generaciones, el oso polar habría tenido otro mes antes de que se le acabara el tiempo para cazar su cuota de focas. Pero este año, su mundo se está reduciendo. Antes. No tiene opción. Tiene que entrar en un nuevo mundo. De peligros. Este oso polar tiene tres años. Solo un adolescente entre los osos polares. Tiene que llegar a la costa de algún modo. Casi a 500 agotadores kilómetros de distancia. Lo ha hecho antes, guiado por su madre. Ahora está solo. Y será uno de los más largos y crueles veranos registrados. Es uno de los 2.000 osos que viven en la bahía de Hudson, en Canadá. Cada año, cuando el hielo se derrite, algunos deben dirigirse al sur. Primero a las islas en su camino. Luego a tierra firme. Este oso y su comunidad viven más al sur que cualquier otro oso polar en el planeta. Por generaciones, han sido el único grupo forzado a sobrevivir sin el hielo todo el verano. Si el mundo se sigue calentando, no estarán solos. Los osos polares de todo el mundo podrían también ser exiliados y enfrentar la misma lucha de vida o muerte. Por toda la bahía de Hudson, los mamíferos marinos buscan hogares de verano. Morsas. Una tentadora fuente de grasa. El oso polar puede captar un olor a casi un kilómetro de distancia. Esta podría ser su única oportunidad de compensar esa foto que perdió antes de que el hielo se derritiera. También el olfato de la morsa es agudo. La madre activa sus defensas. El oso polar enfrenta a una criatura que es experta en el agua. Una tonelada de colmillos y problemas. Es un encuentro extraordinario. Una escena casi nunca vista. Uno de cada cinco osos adolescentes muere. Para que los cachorros sobrevivan, las lecciones de su madre deben durar toda su vida. Cachorros, hembra y macho no tienen mucha grasa que les dé energía y aislamiento. Se mantienen cerca de la madre, imitando todos sus movimientos. Los primeros dos años de su vida, los cachorros dependen totalmente de ella. Siguen lactando. Ella necesita alimentarse. O sus cachorros morirán. Esta losa desolada es solo una parada. Pero su olor quedará grabado para siempre en la memoria de los cachorros. Eso es lo que hace seguir al oso polar ahora. Su memoria lo guía a las mismas islas. La división entre el cielo y el mar se pierde en ellos. En esta época del año, el surgimiento del pláncton atrae arenques y camarones. Un festín para los aragos. El oso también huele una comida. Pero hay 200 metros entre los dos. Un reto que ningún oso adulto sensato tomaría. Tal vez un adolescente desesperado. Especialmente desesperado. Los araos eligen los riscos para sus colonias para evitar a los depredadores. Las salientes son un buen mirar. Nadie espera un oso polar que escale los riscos. Esta es una conducta nunca capturada en video antes. La pregunta es, ¿todo este esfuerzo y riesgo valen la pena? No por un polluelo. Huesos y plumas son una receta de hambruno. El oso polar necesita gracia. Su única esperanza sigue a 250 kilómetros de distancia. Tiene que llegar a tierra firme. No hay puntos de referencia para guiarlo. Increíblemente, puede orientarse de día, con el sol. De noche, las estrellas son su brújula. Y él puede usarlas para rastrear el camino a seguir. Noche tras noche, el oso polar no come, ni duerme. Después de diez días. Tierra. Pero los osos polares están hechos para vivir en el hielo, no en la tierra. Para este oso polar, la supervivencia puede ser muy improbable. El oso polar, de hecho, evolucionó de un oso terrestre, como el grizzly. Ahora, se ve forzado a retomar sus raíces y adaptarse. No está equipado para cazar a esta extraña presa. Animales de tierra, no de hielo. Animales de tierra, no de hielo. Animales de tierra, no de hielo. Animales de haciéndolos. Animales de tierra, no de hielo. Animales de tierra, no de hielo. Al menos los insectos tienen comida. Animales de tierra, no de hielo. No hay forma de estar cómodo. Otro oso adulto ha estado aquí lo suficiente para aprender. Hay que mojarse. El oso polar tiene que aprender lo básico. Eso es algo en lo que tiene ventaja. Los osos polares son buenos estudiantes. Una lección de vida que necesita aprender es cómo evitar morir de hambre. De hecho, devorar aperitivos es un error. El veterano sabe que comiendo calmará el alterado estado en que se encuentra. Para hacer que su metabolismo se desacelere, el macho mayor hace dieta. Todo el verano. Es un estado zombiésco llamado hibernación activa. Vivirá de sus reservas de grasa y pasará sus horas de actividad medio despierto. Pero este oso no puede hacerlo. Es demasiado joven para hacer el cambio metabólico. Puede resistir el largo normal de un verano antes de pasar hambruna. El problema es que el verano se ha hecho más largo. Esta hembra ya está en las puertas de la muerte. No comió suficientes focas antes de que se derritiera el hielo. Beber es una señal de desesperación. Si estuviera saludable, se hidrataría metabolizando su propia grasa. Pero no tiene grasa. Es un cruel destino, viajar tan lejos, solo para sufrir en una costa distante. No todos los osos de la bahía de Hudson ponen su confianza en la tierra. Es agosto y un rezagado sigue a la deriva. Tiene una estrategia para seguir aquí toda la temporada. Ha aprendido a cazar en el camino. Y a enfrentar a una morsa. En el agua, el rezagado no es rival para una morsa. Pero eventualmente, la manada tiene que descansar. La oportunidad perfecta para una emboscada. Estuvieron fuera en una comilona de cuatro días, buscando almejas. Ahora, están exhaustas. Si atrapa uno, el rezagado tendrá suficiente para varios días. El cuerpo de una cría es un tercio de grasa. Pero los jóvenes están rodeados de adultos. Animales grandes y peligrosos. Aún agotados, están alertas. No hay nada como una morsa irritada. La manada que muda unida, se enfurece unida. Finalmente, muchos osos no se arriesgarían. El rezagado hambriento no lo duda. El rezagado se acerca contra el viento para evitar ser detectado. El rezagado. ¡Ay! 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 El instinto de una madre de cuidar a sus hijos es un motor poderoso. Solo hay uno que puede superarlo. El hombre. El rezagado seguirá a la manada todo el verano, comiéndose a las crías con facilidad. Puede no tener que molestarse y migrar a tierra este año. Algunos náufragos no tienen tanta suerte. Aquí, lejos de su área nativa, la muerte es un hecho de la vida. Pudo morir por una herida, o por nadar a esos cientos de kilómetros para llegar aquí. Pero su mala fortuna podría ser la salvación de la hembra hambrienta. No, 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 no. El canibalismo es raro entre los osos polares. Ser forzados a vivir en tierra no cambia todo. En el hielo, ella es una noble cazadora. Ahora, se ve reducida a carroñar la carne de sus semejantes. En 16 años, los osos del oeste de la bahía de Hudson han disminuido en un impactante 22%. Es probable que esta hembra no sobreviva a la temporada. Para la madre y los cachorros, el viaje ha terminado. Pero la odisea le ha cobrado una cuota. Durante el largo viaje hasta aquí, ha tenido que amamantarlos. Mientras los machos adultos entran a la hibernación activa, sus cachorros dependen de que se mantenga despierta. Las exigencias de leche pueden ser terribles. De algún modo, debe hallar comida. Este oso polar aprovecha una oportunidad. Ve el rastro de la madre y la sigue. La guían sus recuerdos. De una agotadora caminata de tres días a una encenada donde antes halló comida. Aquí, las belugas se frotan contra las rojas y cambian de piel. Cuando baja la marea, algunas quedan varadas. ¡Uf! Madre y cachorros se alimentan primero. Los cachorros empiezan a ser destetados. ¿Y qué mejor incentivo? Este oso joven sabe que no debe acercarse a la familia. Algunos restos lo sacan del apuro. Y en lugar de pelear, ha aprendido a conservar su energía. Y a ser paciente, aunque está cerca de morir de hambre. ¿Qué? ¿Qué? Para este oso, tras semanas de esperar, es hora de comer. La mamá aún no está libre del amamantamiento. La mamá aún no está libre del amamantamiento. Y ahora tiene otro problema. El oso joven la seguirá. Por doquier. Para él, podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. La mamá aún no está libre del amamantamiento. Septiembre. Con el otoño, los animales se ponen en movimiento. Pero uno se prepara para quedarse más tiempo. Para ahora, cada oso polar que venía a la costa ha llegado. En el hielo, vivirían vidas aparte. Los osos polares del extremo norte raramente se mezclan. Los osos de la bahía de Hudson son diferentes. En esta época del año, están recluidos en un estrecho corredor de la costa. Y socializan. El oso joven puede aprender mucho más. Los machos pelean para ganar una pareja. Estos dos solo están practicando. Para los cachorros, es un deporte de espectadores. Ser social tiene sus ventajas. Entre más práctica tengan, tendrán más oportunidades en una pelea auténtica. Aunque cuando se sienten hacinados, se sabe que los grandes machos atacan a las crías. La lactancia evita que la joven madre vagabundee y se meta en problemas. A menos que los problemas sigan. El oso joven ha seguido a la madre por semanas. Enfrentarlo para que se vaya costaría energía. Pero también ocultar a sus crías. Y entonces, algo importante. Un cachorro se aleja. La independencia es un ritual de cambio. Pero el oso joven podría ponerse agresivo. La madre hace una advertencia. Pero el cachorro ha probado algo irresistible. Es un costoso juego de gato y ratón. Las calorías que las crías queman vienen de la leche de la madre. Esto debe parar. Algunos adolescentes son una mala influencia. Este es peor. Una distracción que distrae a la mamá de un mortífero visitante. Un lobo. Donde hay un lobo, podría haber una manada. El oso joven está solo. Por suerte para ellos, el lobo también. Pero en la confusión, el oso joven pierde el rastro de los otros. Su línea de vida a la comida y a la familia. El viaje de la madre no ha terminado. Aquí, en la costa, están expuestos a amenazas. Tal vez estén seguros al amparo del bosque. Su exilio los lleva aún más lejos. A un mundo aún más extraño para ellos. Nadie sabe mucho sobre el tiempo que las madres y los cachorros pasan ocultos en los bosques. Eso está a punto de cambiar. Estos no son cazadores, son biólogos. Y su munición es solo un sedante. Creen que los osos de la bahía de Hudson podrían ser un indicador para toda la especie. Pioneros de un mundo que se calienta. Estos osos ya pasan mucho tiempo en tierra. Si no pueden adaptarse a los veranos más largos, otras poblaciones no tienen oportunidad. Le ponen una videocámara a la mamá. Cuando despierta, empieza la grabación de una película casera única. En dos semanas, la cámara se caerá. Y los investigadores podrán tener su primer vistazo del punto de vista de un oso polar. Ofrece una revelación extraordinaria. Los osos tienen adicción por las vallas. No tiene sentido. Las vallas no tienen grasa. Ningún valor nutricional aparente para ellos. Y buscarlas cuesta mucha energía. Tal vez es un atavismo. Los osos terrestres, como los grizzlies, son amantes de las vallas. Vivir en tierra puede estar haciendo que los osos polares se reviertan a sus raíces evolutivas. Una estrategia desesperada. Noviembre. Hace solo una generación, la bahía de Hudson ya estaría congelada. El primer verano solo del oso joven debería haber terminado. Pero está atrapado en tierra. En el limbo. En el limbo. Siguiendo sus instintos, se dirige al noroeste, donde el mar se congela antes. La nieve en su camino es solo un aliciente. ¿Tú? No está solo. No está solo. Para este momento en la temporada, los practicantes se han enfrentado muchas veces en simulacros. Han aprendido quién es su igual, quién es una amenaza y cuándo es tiempo de retirarse. Si el oso joven competirá algún día por una pareja, tiene que encontrar a alguien de su tamaño para practicar. ha buscado comida, refugio, compañía, en Bali. Ahora, la temporada muestra el máximo insulto. La ruta que él sigue fue abierta hace miles de años. Antes que los turistas. Antes que las cámaras. Antes que el verano se volviera tan largo. también siente curiosidad. Puede visitar el zoológico humano. El negocio florece. La temporada turística dura más que nunca, ya que los osos están atrapados aquí un mes extra. Los osos polares están cruzando caminos con nuestro mundo más y más. El encuentro puede resultar difícil. Los perros, como los lobos, son antiguos enemigos de los osos. Pero esta vez, la manada es la que está en riesgo. El oso que se aproxima no podría estar más hambriento. Este oso podría matar a un perro fácilmente. En lugar de eso, un extraordinario resultado. Que un oso quiera la compañía de los perros es una extraña señal de los tiempos. no menos extraña que tener que esperar el invierno, que está tan retrasado. Para el oso polar, la compañía puede ser un consuelo. Pero no es la respuesta. no es la respuesta. El hielo finalmente empieza a insinuarse. Al llegar diciembre, las aguas se agitan. en las riberas de la bahía de Hudson, se reúnen los agotados. Nuestro amigo oso al fin ha encontrado a otros de su edad. Si van a competir por las hembras, deben aprender a pelear. Y esta es su última y fugaz oportunidad. una que el joven oso ahora aprovecha. de su edad. de su edad. de su edad. Un lazo y rivalidad forjados en tierra pueden durarle años en el hielo. Al fin, el mar cambia de negro a blanco. Ha sobrevivido uno de los veranos más largos registrados, casi seis meses en tierra. Su regreso a casa es una bahía sepultada una vez más. El próximo año, el verano puede ser más largo que nunca. El tiempo para cazar focas en el hielo podría acortarse aún más. Por ahora, el oso polar está en casa. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!